Música Déjese tu pasé, no dale que os se posee, si se entrañando a perdeta, de sangre de ayer ureta, a mi que se mueve Música Música No vale ir a obligar, y hay contupe como siempre, cada vez cuica tu minte, es de un toro ya vise Música Está estupendo por ti, está regajata y po'o, a un pesante talleico, a mi que se mueve Música 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 Música